Ya no estoy pa' tomar cantinero Con tan solo mirar el tequila Servido en la mesa me siento borracho Tu recuerdo es alcohol en mis venas Ya no soy ni siquiera la sombra De tiempos pasados de brillos y fuerza Que bonitos los días aquellos Rodeado de tantos amigos De gritos y risas De mujeres bellas Nos pasábamos noches enteras Tomando y tomando, oyendo ranjeras Pero ya me han llegado los años Y mis manos fuertes se han vuelto pa' besar Ya no estoy pa' tomar cantinero Ya mi cuerpo se siente coarde Mis amigos también se marcharon Y en mares de vino sus barcas anclaron Que bonitos los días aquellos Rodeado de tantos amigos Rodeado de tantos amigos De gritos y risas De mujeres bellas Rodeado de tantos amigos Nos pasábamos noches enteras Tomando y tomando, oyendo ranjeras Pero ya me han llegado los días Pero ya me han llegado los años Y mis manos fuertes se han vuelto pa' besar Ya no estoy pa' tomar cantinero Ya mi cuerpo se siente coarde Mis amigos también se marcharon Y en mares de vino sus barcas anclaron